Yo te voy a pedir, por favor, que no te cambies porque necesito de otro doctor. ¡Cállate! Lo que pasó. Gracias. Tengo un cuento, oiga, pero grave. El hijo de Marcela Mar y de Gregorio Pernia, Emiliano Pernia, la semana pasada me llegó el cuento que tuvo un accidente con un vidrio fuerte. Con todo y que el pelado, pues, no pasó a mayores, está fuera de peligro completamente. Les tocó, inclusive, hasta llamar cirujano plástico porque el pelado se cortó con un vidrio y parece que la herida fue bastante profunda y les tocó llamar cirujano plástico y todo. Así que, mi corazón, parece que el susto fue grande. Ahí lo estamos viendo. Vean, tiene la mano con un... ¡Cabestillo! El cabestillo correcto.